Y yo te quiero amarrado Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa, rabiosa Rabiosa, yo soy rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Rabiosa, tiene piel loca haciendo cola Hoy la paloma me pido el lío Y yo me quiero tragar Rabiosa, 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 rabiosa Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, papi, vuélveme loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa, rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Rabiosa, yo soy rabiosa Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, papi, vuélvete loca Y muérdeme la boca